Gualberto Castro Gualberto Antonio Castro Levario nació el 12 de julio de 1934 en la Ciudad de México. En 1948 inició su carrera como bailarín en el Teatro Blanquita, para posteriormente ser invitado por sus primos a formar parte del ensamble vocal Los Castro, agrupación con la cual conquistaron la Unión Americana y América Latina. Años después, el grupo se disolvería y Gualberto en su faceta como solista se presentaría en el Festival Oti y en 1975, con el tema La Felicidad, obtendría el primer lugar. Durante la década siguiente, la televisión sería el medio con mayor audiencia y Gualberto desarrollaría su faceta como conductor en la carabina de Ambrosio. Durante su trayectoria, Gualberto compartió escenario con figuras como Judy Garland y Paul Lanca, entre otros. Desafortunadamente, el 27 de junio del 2019, Gualberto Antonio Castro Levario perdería la vida debido a complicaciones con una antigua enfermedad que lo quejaba. Gualberto Antonio Castro Gualberto Antonio Gualberto Antonio Gualberto Antonio